El transporte público luce fuera de control. Las autoridades tienen problemas para demostrar que los operadores de los camiones son personas responsables en la acción de transportar a otras personas y que cada uno de ellos cuenta con la capacitación necesaria para esta labor. El viernes 15 de junio, una unidad de la ruta 275B, conducida a exceso de velocidad por un chofer irresponsable, volcó y terminó en un canal de aguas negras con un saldo de siete personas fallecidas y 28 heridos. El accidente ocurrió al filo de las nueve y media de la noche en la población de San Martín de las Flores, en San Pedro Tlaquepaque. El rescate de heridos y fallecidos fue una acción que se prolongó por más de tres horas, en donde aparecieron, en primer momento, improvisados rescatistas a quienes jamás se les olvidará que del interior del camión marcado con el número económico 8560 tuvieron que sacar a decenas de heridos y algunos muertos, previo a la llegada del personal de emergencias. Por desgracia, la cuota de sangre que cada año cobra el transporte público en la zona metropolitana es sumamente alta, esto con relación a otras metrópolis en México. Tan solo en el año del 2013, de los más de 296 atropellados que se registraron, una buena cantidad de ellos fueron responsabilidad del transporte público y todo hace indicar que las autoridades presionan y pretenden controlar, pero solo por un tiempo y después de una tragedia como esta.